Che, 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 che. Sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Cabos sueltos. Esto es un mapa de multijugador también, esta misión. Siempre que te tumbes no mueres. De hecho, muchos de los sitios donde se basa este juego lo has visto fijo. En plan, has estado ahí fijísimo. Muchísimos. O has pasado de larga. Vale. Dos camiones abandonando el edificio objetivo. ¡Que no escapen esos camiones! Disparando a Javelin. Peligro cerca. ¡Javelin, peligro! ¡Una de la carretera! ¡Joder, esos camiones! Dos metros. Vehículos en movimiento neutralizados. No hemos divisado. Repito, no hemos divisado a Makarov. Y no ha salido nadie más de la casa. Esos camiones debían ser para despistar. ¡Espeja el perímetro! Recibido. ¡Abandeos aquí a la casa! Vale. ¡Vozos! ¡Contacto a las doce! ¡Vozos! ¡Vozos! ¡Samuel! ¡Ándale para la calle a Dios! ¡Vozos! ¡Hijo de puta! Vale. ¿Listo? Siempre listo. ¡Hop! Uno, dos, juego. ¡Hola, pequeño! ¡Vozos! ¡Contacto a la una! ¡Guau! ¡Asegurese de que no salga nadie por la cocina! El AK-47 este me gusta. No sale nadie por la alta del sótano. Ok. ¡Venga, vamos! ¡Vale! Ok. Abajo. Que me acuerdo del modo multijugador. Toma granada. ¿Alguno? No. Uno, dos, tres. Este me gusta. Uno, dos, tres. Están escapando. Están haciendo explosivos. Hay unos cincuenta sicarios, pero ni rastro de Makarov. Nuestra información podría estar equivocada. Su opinión sobre la información va a cambiar. Este refugio es una mina de oro. Recibido, Ghost. Ordena a su equipo recoger todo lo que pueda para el cuaderno de operaciones, nombres, contactos, lugares. Estamos en ellos, señor. Makarov no tendrá a dónde huir. Esa es la idea. La fuerza de extracción llegará en unos cinco minutos. Consiga esa información. Shepard, corto. Roach, acceda al ordenador de Makarov y a transferir. Oson, cubra la retaguardia. Yo me encargo del frente. Voy. Fuerza operativa. Aquí Price. Llegan más hombres de Makarov al cementerio. Soap, cúbrame. Voy a quitarle la radio a ese tío de ahí para pinchar sus comunicaciones. Ghost, vamos a silenciarnos unos minutos. Buena suerte, Rusia. Corto. Roach, hay un arsenal en el sótano. Reaprovisionen mientras puedan. Los hombres de Makarov harán lo que haga falta para evitar que nos marchemos con esta información. Debemos proteger el DSM hasta transferirlo todo. Usen las reservas de armas y coloquen sus Claymore si les quedan. Posiciones defensivas. Listo. Helicópteros de ataque acercándose rápido por el noroeste. En posición. Recibido. Helicópteros enemigos acercándose por el noroeste. Así se mata. Hay que cubrir la zona frontal. Voy a las ventanas principales. Necesito que alguien coloque minas y cubra la entrada. Roach, use sus Claymore en la entrada y vuelva a la casa. 42 minutos. 2. Blanco a las 12. ¿Qué dice? Eso son muchos. 10 minutos. Eso me cuadra más. Si soy yo no me hace nada. O sea que... El equipo RPG acercándose por el sudoeste. Recibido. ¿Qué demonios ha sido eso? Hay una gran concentración de enemigos avanzando hacia el sudeste. Han abierto una brecha en el perímetro. Intentaré diez manos antes de que se acerquen. Recomiendo el uso de armas de mira a cambio. Tango abatido. Recibido. Cubra todos los capos al sudeste. Adiós. Se los tengo. Aquí vienen. Estalen al campo. Al sudeste. Vale. Misma puerta. Lo sabía. Más brillo. ¿Dónde? Me desplazo. No tendrán apoyo de francotirador durante 30 segundos. Esperen. Equipo RPG acercándose por el este. Recibido. Equipo RPG acercándose por el este. Veo más fuerzas enemigas acercándose a su posición. Por los paneles solares al este de la casa. Ve, los puntos de control son súper... ¡Aaah! Son súper buenos, tío. No tengo. Contacto al 11. Blanco captado. Equipo RPG acercándose por el este. Se acerca por el oeste. Otro abatido. Captado. Equipo RPG. Se acerca por el oeste. Equipo 1 de francotiradores. Equipo de ataque. Tenemos helicópteros enemigos acercándose por el noroeste y sudeste. Helicópteros en 15 segundos. Recibido. 15 segundos. Increíble. En%, ¡Rof, orden. ¡Azúle!! ¡Azúle! ¡Azúle! ¡Mlanco a la vista! ¡Mlanco avisado! ¡Uah! No! ¡Azúle! ¡Suscríbete al canal! ¡Completo! ¡Completo! ¡Hijo de puta! ¡Completo! ¡Va! 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 ¡Deles duro en la gorila! ¡Que no quede ninguno! ¡Recibido! ¡Estoy en ello! ¡Voy hacia 2-0! ¡Goliguel en tierra! ¡Atentos atiradores en térmica! ¡Recibido a los tengo! Y no por otra cosa Sí Por esto Zona desinfectada, blancos destruidos Captado, no se detecta movimiento 2-6 a la espera Ghost, responde a Ricky Price Los hombres de Sheper nos están atacando en el cementerio South, defienda al flanco izquierdo No se fíe de Sheper South, ha cubierto No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hable, Ghost? ¿Me recibe? ¿Hay alguien ahí? Han muerto South. Shepard quiere liquidarnos. Voy hacia su posición. Nos ha traicionado. Hay traición sin confianza. Y yo nunca confío. Mi colega responda. ¿Tiene nuestra posición? Ya voy, Price. Pero no soy el único. Tiene a los hombres de Seper a un lado y a los de Makaroff al otro. Pues tendremos que acabar con todos. O que se fríen entre sí. En cualquier caso, nos vemos al otro lado, amigo. Capitán Swap.